¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sumando a los sectores de riesgo aquellas personas que están afectadas por las inundaciones. Allí se vacuna al 100% la población y seguimos con el plan, que ustedes saben que hay una población de riesgo a la que hay que vacunar, trabajando fuerte para que no tengamos casos de gripe.